Una palabra Una palabra Tiene tres segundos Sexo, lo que sea, lo que sea Una palabra Una palabra, la palabra Mi vida Sexo Digo dos palabras Digo dos palabras Ya, la finalista Acuérdense Aquí están los camareros de TVT ¿Para qué? Uno o dos Yo soy uno Envidiosa, dame la mano Saluden a la cámara de TVT Momento de unión Momento de unión Momento de Al carácter En unos minutos Cuando nos haremos A la flor 2015 Que representará por todo A toda La fiesta de los abastinos ¿Quién va a ganar? No, tú ¿Por quién votaste? Shakira 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 Le entrega la corona Para que le entregues Tú le entregas Y yo Para que le entregues Para que le entregues Con el gobernador Pásale, ya no, mira Granier No, váyate por allá Allá, ya tiene que ir Ah, perdón Es que me estoy durmiendo Andrade Las dos son gobernadoras No, porque no está grabando Que pasa y yendo Andrade ¿Quién graba? ¿Quién graba? No, no, graba Ah, yo no No, que graba en Maquique 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 Vamos a dar Dale La otra Y obviamente Vamos a hacer el acto de presencia De la embajadora del año pasado Que ella aporta la banda La corona La flor Y el gobernador La flor de oro Y la gochila de la notación Y Es un espectáculo de Dora La Explora Dale Acompañado Acompañado De Chumarura De Chumarura Saluda Saluda A mi buena persona Sí, es de una modalidad De Dora de Oro 2015 Ahora se volacionó Con una Es flor Ya, 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 ya Que se marchita la flor Ya, ya, ya La flor Compóngale, compóngale Compóngale Ahora es el momento De elegir A la flor de oro 2015 Ella es Tabasco Tiene flor Claro Claro Ha llegado el momento De Cabasco Tiene flor Es para el municipio De Profe Adiós Profe Salvador Ella es La embacadora Para 2015 Es para Pancha Francisca Correa Brutal Es para El municipio de Manca Juca Tiri 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 ¿Qué? ¿Qué? Su corona Y su ramón Que la siga La abeja Te voy a dar recorrido Te voy a dar recorrido Ahora ya No como Embacadora de Nacacucca Sino como La flor de oro La flor de oro 2015 ¿Qué se siente? 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 2015. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente haber ganado? Estoy muy emocionada porque nunca pensé haber ganado este premio saludable. ¡Pero dices! Estoy muy triste porque porque esta se los dedico a todas las que se quedan ayer. Pero también se los quiero decir a mi mamá que me cambió de la casa. ¡Muy bien, muy bien! ¡Suscríbete al canal!